... Grandes traidores a España desenmascar a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas podremos encontrar pasajes de la historia... ...en el que veremos cómo algunos personajes... ...a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no sólo hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra, pero lo peor... ...hemos aceptado engaños que nos presentan... ...a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paradines de la libertad y del honor. Por eso este libro es importante... ...y podemos pedirlo a través de su página web... ...3vdobles.elgrancapitanediciones.es... ...para que nos lo sirvan puntualmente en casa. Es un libro fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Como saben, gran parte de la población va pasando de fase... ...y el próximo lunes ciudades como Madrid o como Barcelona... ...ambas comunidades autónomas... ...la gran totalidad de Castilla y León... ...pasarán ya finalmente a la fase 2. En la fase 2 se abren los centros comerciales... ...lo hacen al 30% de su aforo en las zonas comunes... ...y al 40% en el interior de los locales. Los comerciantes que tienen sus tiendas... ...los grandes centros comerciales han tenido que seguir pagando el alquiler... ...a pesar de tener las persianas cerradas... ...han sufrido grandes pérdidas... ...y temen ahora que la recuperación pueda ser muy lenta y costosa. Las tiendas de ropa, por ejemplo... ...han visto como tras caer las ventas cerca de un 90% en abril... ...y calcular que ha sido de un 72,6% en mayo... ...cerrarán el año. Si consiguen recuperar algo, con un descenso del 50%. Son previsiones de ACOTEX, la Asociación Empresarial del Comercio Textil... ...Complementos y Piel. Paco Cecilio es miembro de la Junta Directiva de ACOTEX. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Hola? Javier, muy buenas noches. Te escuchamos. Paco, cuéntanos. En fase 2 ya se pueden abrir los centros comerciales. Eso quiere decir que el lunes será el gran día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues mira, la primera pregunta que tendría que hacerte... ...o el primer planteamiento es... ...¿por qué hemos tenido que esperar los centros comerciales... ...abrir hasta este lunes? ¿Y por qué tenemos que abrir con esas limitaciones del 30-40%? Cuando, por ejemplo, durante todo el estado de alarma... ...hemos estado yendo a los supermercados sin ningún tipo de limitación... ...hemos hecho colas, hemos comprado con mascarillas, alimentación... ...¿qué diferencia hay entre la alimentación y la ropa? Ese sería el primer planteamiento que de ACOTEX queremos decir. Y luego este lunes, pues efectivamente, por fin, por fin, Javier... ...hará 89 días que cerramos las tiendas y por fin va a ser el gran día. Y además, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Esas cifras que tú has dicho son poco esperanzadoras. Casi 90% de bajada de ventas en abril, 72% en mayo... ...y una previsión de aquí a final de año de bajada de ventas casi del 50%. Pero también quiero recordar que durante todo el estado de alarma... ...se nos han hablado estudios que podíamos llegar hasta el 80% de ventas... ...de bajada de ventas. Y como yo aquí quiero lanzar un mensaje de optimismo... ...quiero decir que si fuera un 50% sería una debacle, indudablemente... ...y llevaría al cierre de muchísimos establecimientos... ...pero vamos a ver un poquito de luz a final del túnel. Yo creo que el lunes vamos a empezar a vender. La gente tiene muchas ganas de comprar porque llevan tres meses en casa... ...sin poder salir. De hecho, cuando nos confinaron vestíamos ropa de invierno... ...y a partir del lunes vamos a poder vestir ropa de verano. Con lo cual, creo que el lunes va a haber un antes y un después... ...después de este estado de alarma, me refiero desde el punto de vista de la moda. Madrid y Barcelona son los dos grandes centros de gran cantidad de población... ...donde se estrenarán estos centros comerciales. Pero en otras horas de España, donde ya habían pasado de fase... ...¿tenéis datos acerca de cómo han funcionado los centros comerciales en otros lugares? Pues ahí es donde me refería, Javier. Quiero lanzar un optimismo, quiero lanzar un punto de ver la luz al final del túnel. No ha sido tan alarmante la bajada de ventas. La verdad es que a pesar de que todavía no hay total libertad de movimientos... ...y que la ciudadanía, no se nos olvide que seguimos en estado de alarma... ...está habiendo buen resultado en las tiendas. Se está viendo además a la gente muy predispuesta para comprar. Y algo muy importante, ha habido muchísima controversia durante el estado de alarma de las rebajas. Primero se prohibieron, luego no se prohibieron. Bueno, pues la gente está comprando y está comprando a su precio. Y eso, para los márgenes que mantenemos en el textil, es muy importante. La verdad es que esta crisis ha venido en un momento horrible. Llevabais los comerciantes del mundo de la moda tres años sin crecer. A principio de año, el año pasado, parecía que ya se creía un 1,2% y de repente esto, ¿no? Esto ya ha sido la puntilla. No hay que olvidar que llevamos la moda lleva en recesión desde el año 2008, Javier. 2008, 2020, la moda está de capa caída. Y es verdad que esto ha venido cuando parece, parece, parecía que estábamos ahí sacando la cabecita del agua. Esto ha sido ya el remate. Yo de verdad que espero que vayamos funcionando mejor. Y espero que estas cifras que te he dicho, que hay tiendas que están vendiendo y que se está comportando muy bien el consumo, de verdad nos ayude y esto pues quede, pero no solamente para el mundo de la moda, sino en general, como un mal sueño que hemos pasado todos los españoles y el planeta completo. Y de verdad que saquemos experiencia y nos ayudemos entre todos. Nosotros seamos todos solidarios y de verdad necesitamos los unos de los otros. La verdad es que la cosa no podía ser más difícil. Primero el cierre total por orden del gobierno. Después esta apertura, pero con limitaciones. Después vendrá vencer el miedo de los clientes. Les garantizaréis que está todo perfectamente higienizado para que no tengan miedo al contagio. Pero es que después la crisis económica que les ha afectado a todos, también habrá gente que no tendrá dinero para gastar en los comercios. De verdad es que todo se ha puesto en contra. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué para ir a comprar se ha estigmatizado el comercio y hemos tenido que poner todas las medidas para higienizar la ropa, los probadores, etcétera, etcétera, etcétera? E insisto, durante todo el estado de alarma hemos ido a comprar a los supermercados y no ha habido ningún tipo de precaución y ningún tipo de limitación al ir a comprar botes, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en el mundo de la moda queremos decir lo mismo. Estamos totalmente preparados, totalmente concienciados y sobre todo queremos transmitir al cliente total seguridad de que van a poder comprar sin ningún tipo de posibilidades de contagio. La verdad es que vosotros, los del sector de la moda, sois los únicos que tenéis que higienizar la mercancía. Es decir, si viene una persona a tu tienda, se prueba una chaqueta, no la compra y la deja, esa chaqueta tiene que ser higienizada y pasar su pequeña cuarentena antes de que la pueda ver otro cliente, ¿no? Pues esa es la incongruencia que te hablaba antes, que hemos estado yendo al supermercado sin ningún tipo de precaución y sin embargo para la ropa sí que nos la están dando. Pero en cualquier caso, insisto, queremos transmitir a los clientes que alguien que se pruebe una ropa, una prenda y no se la lleve, el establecimiento tiene, por orden de sanidad, unas pautas y un protocolo que se va a cumplir. El virus sabemos todos que se mata con calor, tenemos unas máquinas que hemos comprado en las tiendas para darle calor a la prenda, darle vapor a gran temperatura y que el virus mate, vamos, que el virus muera, la prenda permanecerá 24 horas en el almacén y a continuación se volverá a poner a la venta con total seguridad, insisto, con total seguridad de cara al consumidor. Bueno, vosotros en Acotex tendréis datos de todos los comerciantes que se han visto en estas circunstancias de tener que cerrar, que seguramente han mandado a todos sus dependientes al ERTE. Ahora cuando abran el lunes, ¿con estas limitaciones podrán rescatar del ERTE al total de sus trabajadores o serán demasiados para las limitaciones que vais a tener a la hora de vender? Pues mira, el ERTE tenía su letra pequeña y su pequeña trampa y una de ellas es que si despedías antes de seis meses perdías toda la bonificación y nosotros estamos luchando para que se amplíen los ERTE al 31 de diciembre porque se acabarán el próximo 30 de junio. Porque otra de las cosas que también tenía la letra pequeña es que si sacabas a parte de la empresa, a parte de tus trabajadores del ERTE y a otros los dejabas en el ERTE, perdías también las bonificaciones que hemos tenido en seguridad social en abril y mayo. Claro, si una tienda tiene, uno, la limitación de los 400 metros, dos, un 30% de aforo, pues a lo mejor quien tenía 15 vendedoras o vendedores solo necesita cinco, luego puede seguir dejando 10 en el ERTE. Esa es la lucha que mantenemos desde la Cotés, que por favor se nos escuche de una vez que no se nos ha escuchado nada durante todo el estado de alarma y se puedan prorrogar los ERTE hasta el 31 de diciembre y podamos ir sacando a la gente del ERTE en función de las necesidades que tengamos y sobre todo en función de esas limitaciones que se nos están poniendo en esta desescalada. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de Acotex, os deseo mucha suerte el próximo lunes cuando abráis las tiendas en los centros comerciales. Mucho ánimo y una recomendación a todos los clientes, eso, que apuesten por el comercio cercano, por el comercio nacional, que entre todos nos hemos de ayudar. Ese es el último mensaje, Javier, si me permites, que quiero lanzar. Ahora es el momento de ayudar al pequeño comercio, es el momento de ayudar al comercio de barrio, es el momento de ayudar al pequeño empresario, al pequeño autónomo, a la pequeña pyme. España ha demostrado que es muy grande y hemos salido de una situación única en la historia. Nunca habíamos estado confinados en casa tres meses, esto es una cosa sin precedentes. Ahora es el momento de demostrar lo grandes que somos ayudándonos los unos a los otros. Pues eso, mucha suerte en la apertura del lunes. Gracias, Paco Cecilio. Javier, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el lunes cambiamos de fase, esto aquí va a parecer un nuevo mundo, ¿no? Sí, la nueva normalidad. La verdad es que los datos que decía Paco Cecilio son dramáticos, ¿no? 90% en abril... En abril, 72,6% en mayo... Y las previsiones son un desastre, ¿no? De que si va bien, cierren el año con solo una caída del 50%. Vamos, la verdad es que son brutales, ¿no? Y luego, es verdad, yo siempre lo he dicho, que yo esto de los centros comerciales nunca lo entendí, porque no se dejaba en fase 2 y sí en fase 1, ¿no? Quiero decir, hay mercadillos que pueden estar abiertos, ¿no? Y no los veo en zonas más seguras que los centros comerciales, donde normalmente suele estar bastante limpio, son centros comerciales en los que las tiendas son amplias... De pasillos súper anchos, más que muchas calles de las ciudades. Muchas más, ¿no? De zonas muy bien delimitadas. No sé, yo tampoco creo por qué el centro comercial ha sido perjudicado con respecto a otro tipo de tiendas. Yo creo que se debería haber abierto en la primera fase, en fase 1, a lo mejor con alguna medida de restricción, como los servicios o las zonas de relax, de... Bueno, yo hubiera establecido un pasillo de ida y otro de vuelta, quizá... Pero vamos, yo en general creo que son espacios seguros y estoy convencido que los empresarios son los primeros interesados en que sean espacios seguros, que van a poner todas las condiciones de seguridad, porque lo que quieran es que los clientes volvamos, ¿no? Así que yo creo que hay que animar efectivamente a consumir en tiendas, en producto nacional, y muchas de ellas están en los centros comerciales. Yo lo que creo es que como, en fin, nos hicieron las cosas con bastante más rigor científico, por así decirlo, pues por eso hemos tenido estos problemas. Claro, como el propio gobierno central decía al inicio de todo esto, que las mascarillas no eran necesarias, según el sabio y universal, el doctor Simón, este que nunca ha dado una sola predicción que no fuera verdadera, ¿verdad? Pues por eso explica todo el follón que hemos tenido después. Si el gobierno hubiera reconocido que las mascarillas eran necesarias desde un primer momento, como se le estaba diciendo, por cierto, expertos que sabían del tema desde China, que estaban recomendando al gobierno central que agilizase la extensión y el uso de las mascarillas, pues a lo mejor podíamos haber abierto muchas más actividades económicas y no nos hubiéramos visto obligados a hacer un cierre medieval, como en el siglo XV, todo es para casa porque hay un virus, en lugar de aplicar métodos mucho más modernos. Pero claro, la ideología, en mi opinión, yo creo que pesó mucho más que la eficacia a la hora de afrontar esta pandemia. Pero claro, las consecuencias de esta ineptitud evidentemente no las está afrontando el gobierno central, que no es el que se queda sin empleo, sino cientos de miles de pequeños empresarios, pequeños comerciantes, gente que tenía un local de diferentes tipos de actividades que se han visto perjudicadas por la inacción, la incompetencia y la absoluta ideologización de la gestión de una pandemia como ha hecho este gobierno. En cuanto a la gestión de Madrid, por ejemplo, ahora que los comercios van a poder volver a abrir, pues hay cosas que ha hecho antes ya la Comunidad de Madrid, me refiero a muchos años atrás, que ahora se van a ver especialmente útiles. Por ejemplo, la libertad de horarios comerciales que tenemos en Madrid, donde no hay ningún poder soviético que le diga a los comercios cuando puede o cuando no puede abrir, sino que cada comercio abre o no abre los días y horas que considera oportuno en función de sus intereses, pues eso, ahora que los comercios van a poder volver a abrir por orden del ministro de Comunismo, el señor Garzón, digo el ministro de Consumo, entiendo yo, pues ahora esa libertad de horarios comerciales que tenemos en Madrid se verá otra vez como es satisfactoria o es beneficiosa para la actividad económica y para que cada comercio, para que cada establecimiento de atención al público en diferentes actividades económicas se organice en sus horarios de apertura conforme crea mejor para la zona en la que opera, para los intereses de sus clientes o, por ejemplo, en Galicia, donde el presidente de la Asunta de Galicia, el señor Fijó, ya ha confirmado que hay vacaciones fiscales hasta noviembre, donde todos los impuestos autonómicos que cobra la Asunta de Galicia se van a posponer hasta noviembre para dar margen a que la recuperación de la actividad económica pueda dar lugar a las empresas a tener efectivo con el que satisfacer impuestos. O en Alemania, donde han anunciado que rebajan el IVA del 19 al 16% para estimular la economía y para facilitar las cosas. Pero aquí, claro, como el discurso de que una fiscalidad confiscatoria como la que tenemos ahora y como a la que se pretende ir es simplemente por tema de mantener determinados servicios públicos que nadie va a discutir, haciendo ese trilerismo de confundir prestaciones con administraciones y confundir burocracia con democracia, hay un ejemplo muy claro también en la Comunidad de Madrid donde se vio cómo es posible ahorrar dinero al contribuyente, mejorar la eficiencia del gasto público y dejarse, evidentemente, de mantener a muchos apesebrados. Y me estoy refiriendo a lo que se hizo en el año 2012 con la eliminación de los liberados sindicales, porque la Comunidad de Madrid pasó de tener 3.468 liberados sindicales, gente que cobraba de la administración pública por no trabajar en definitiva, pasó a tener 712, es decir, se redujeron en 2.706 los liberados sindicales. Con esa medida, cada año se han ahorrado 72 millones de euros. Puesto que esto fue en 2012 y han pasado 8 años, resulta que haber reducido los mamandurrios de comisiones obreras y de UGT nos ha permitido ahorrar 576 millones de euros en todo este tiempo. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone, un centro de salud, de los 90 que ha construido la Comunidad de Madrid en estos años, por cierto, el coste medio son 30 millones de euros. Con lo que nos hemos ahorrado en mamandurrios desde 2012, gracias a Esperanza Aguirre, se han podido construir 16,5 centros de salud, que eso sí que es atender a la gente, claro, pero sin mamandurrios que viven del cuento a costa de la sacrosanta sanidad pública, que esa es la diferencia, se puede gestionar y tener servicios públicos, pero sin tener apesebrados metidos dentro de la administración pública, cobrando una pasta por no hacer nada, porque un liberado sindical cobra el sueldo del poder público concreto de la administración en la que está, pero ni pasa consulta a los pacientes que están enfermos, ni hace operaciones quirúrgicas, o por ejemplo, en estos días de pandemia en la Comunidad de Madrid, nada menos que 333 liberados sindicales han seguido tocándose el pie, por no decir otra cosa, por profesionales sanitarios, que deberían haber estado trabajando y haberse reincorporado al supuesto trabajo sanitario y haberse dejado de hacer la mandanga sindical, porque por otra parte las marisquerías estaban cerradas. Bueno, después de este discurso en el que ha quedado claro el respeto que César tiene a los representantes de los trabajadores. ¿A los mamanturios ninguno? Yo quiero incidir en la importancia de consumir producto nacional, en la importancia de ir a la tienda de barrio, en apoyar el comercio local, porque si en este todo vale, al final nos da igual comer en una cadena de hamburguesas, empresas, por ejemplo, muy conocidas de fuera, en vez de ir al bar de la esquina, pues no estamos generando riqueza en nuestro país. Y luego respecto a lo que apuntabas de los horarios comerciales, yo creo que hay un modelo que está funcionando bastante bien, que apuesta por la conciliación laboral y familiar, que es el de Mercadona, un empresario para nada sospechoso, que por ejemplo, sus centros comerciales, sus supermercados no abren los domingos, y no por eso Mercadona deja de ser uno de los supermercados con más prestigio y con más aceptación por parte de la ciudadanía. Y sus empleados están muy contentos, porque pueden descansar un domingo. A mí esto de la liberalización total de los horarios me produce... Tengo dudas, pero yo dudas tengo, no lo tengo todo tan seguro como tú, César, no soy tan tajante, pero hombre, por ejemplo, si tú tienes un niño pequeño y no le puedes ver los sábados y los domingos porque tienes que estar en el centro comercial, pues no sé. Yo he trabajado en centros comerciales, entonces por eso sé lo difícil que es compaginar la vida laboral y familiar. Yo lo que no he entendido nunca es por qué la hostelería sí puede abrir un domingo, pero los centros comerciales, ¿no? ¿Qué pasa? Que los camareros son esclavos, pero los dependientes de una tienda de ropa tienen que poder descansar un domingo. De todas maneras, lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que hay libertad de que cada empresa, con acuerdo, lógicamente, entre sus trabajadores y la dirección de la empresa, abra o no abra, si no se ha quedado claro, lo repito, abra o no abra. Si Mercadona en la Comunidad de Madrid no abre los domingos, será porque Mercadona, la empresa, junto con sus trabajadores, lo tiene así decidido. Pero hay otras empresas que les conviene, le vienen bien, que generan volumen de venta suficiente para abrir en domingo y abren. Y por otra parte, cuando las relaciones económicas y laborales se basan en la libertad y no en imposiciones soviéticas, los resultados son siempre muchos mejores. ¿Sabes por qué? Porque si a ti no te va bien un horario, puedes pactar con la empresa a trabajar en otros. Hay otro tipo de trabajadores, tú decías el caso, el tuyo propio, de conciliar vida familiar con los hijos y el trabajo en domingo. Sí, pero es que hay otras muchas tipologías de trabajadores que no tienen hijos porque son más jóvenes y les puede venir muy bien trabajar en domingo, siempre y cuando, claro, haya empresas que pueden abrir en domingo porque ningún poder soviético se lo impide. Ahí ves lo bueno que es la libertad. Es decir, a un tipo de trabajador concreto puede que le venga mal trabajar en domingo, pero hay muchos otros que les vendrá fantásticamente bien trabajar en domingo. Como existe una cosa, existe la contraria. Y como yo no te niego a ti que haya trabajadores que les pueda venir mal trabajar en domingo, cosa que es de toda lógica entenderlo, entiende tú también, por favor, que hay otros muchos tipos de trabajadores a los que les puede venir muy bien poder trabajar en domingo para, por ejemplo, ir a la universidad y tener un trabajo de fin de semana. Pero si tenemos un sistema soviético que los domingos, incluso los sábados, como años atrás, los comercios tenían que estar cerrados porque a algún burócrata se le ocurría así, pues eso pierde oportunidades de empleo para mucha gente. Y otra cosa que has dicho que no me resisto a contestarte, porque creo que resumo un poquito de, no sé, de tu filo algo antiguo y algo arcaico. Tú has dicho, mejor ir a un bar que ir a una cadena de hamburgueserías. Tú sabes que el 80% de los proveedores de McDonald's, ya que dices la cadena de hamburgueserías, o de Burger King, no, lo digo yo, tú has dicho una cadena de hamburgueserías. Bien, el 70-80% de los proveedores de carne de McDonald's o de Burger King son fabricantes nacionales, ¿vale? Los que proveen los panecillos son fabricantes nacionales. Es decir, una cosa es que una cadena, la titularidad o la propiedad, en régimen de franquicia, por cierto, porque no sé si sabes que un franquiciado de McDonald's, ¿vale? es un pequeño empresario que ha invertido y McDonald's le da el local y lo gestiona a él. Y la plantilla que está en McDonald's, trabaja aquí en España, ¿eh? No es una plantilla que teletrabaje desde otro país, no, no. Es que los empleados de un McDonald's están aquí. Y por tanto, yo creo que ir a comer a un McDonald's es igual de legítimo que ir al bar de la esquina. Pero si ya vamos a ideologizar el tema de consumir unas cosas y no otras, estamos apañados. Como estamos en Madrid y es la tierra de la libertad y todo va fenomenal, tú vete al McDonald's de fin de semana, que yo me iré al comercio local y al bar de mi barrio. Pero tú has criminalizado al que opte por un tipo de empresa y se deduce tus palabras, que es muy distinto. Que me parece estupendo que vayas al McDonald's, César. Bueno, a mí me parece estupendo. Apostemos por la libertad y que cada uno vaya donde considere oportuno. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato para decirles que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Curioso, ¿verdad? Justamente, con estos tres meses de paralización de la actividad, nuestro medio ambiente ha respirado bastante más tranquilo. En fin, pausa y hablamos del asunto. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. Ciertamente, nuestra civilización tiene que empezar a cambiar su manera de relacionarse con el entorno. La crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto que efectivamente los seres humanos hemos de cambiar esa relación con lo que nos rodea. El cese de la actividad económica ha supuesto un gran descenso de la contaminación atmosférica y de nuestras aguas, un acercamiento de especies animales a núcleos de población y hasta una gran recuperación de la capa de ozono. Pero vamos volviendo a la normalidad. ¿Hemos aprendido algo? ¿Cambiaremos en algo nuestros hábitos para mejorar nuestro planeta? Diego Gago es diputado del PP en el Congreso por Pontevedra, es portavoz de Cambio Climático y es además presidente de Nuevas Generaciones. Diego Gago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, tras esta pandemia que nos ha hecho ver el mundo con otros ojos, ¿cree usted que deberíamos cambiar nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente? Bueno, lo que está claro es que la preocupación social y digamos que la escalada, que es un término que está muy de moda, en la preocupación ciudadana, especialmente en Europa y en España, en relación a la lucha contra el cambio climático, a la contaminación derivada de nuestra actividad ordinaria, del día a día, pues cada vez es mayor. Y hay datos fehacientes que nos dicen, bueno, pues que nuestro día a día efectivamente condiciona y desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de contaminación y de emisión de CO2, pues favorece algunas consecuencias serias que estamos empezando a padecer. Y por lo tanto nosotros, pues ya un poco en clave de partido, lo que defendemos desde el Partido Popular, desde el principal partido de la oposición, es lo que veníamos aplicando ya cuando estábamos en el Gobierno, ¿no? Una transición justa, un trasladarle tanto a los agentes económicos, a las empresas, como también a la sociedad y, por supuesto, de las administraciones, que debemos de iniciar y de trasladar, pues esa transición productiva, esa transición en los hábitos de consumo, en los patrones de consumo, hacia hábitos y hacia patrones que sean menos contaminantes, ¿no? Yo creo que es un proceso necesario, pero además interesante porque no todas las consecuencias y no todos esos cambios tienen por qué derivar en, a lo mejor, pues en destrucción de la economía o en enormes esfuerzos, sino que yo creo que también se abren posibilidades, gracias a los avances tecnológicos, para generar nuevos nichos de mercado y también para generar nuevas oportunidades que a lo mejor hace 10 o 15 años no podíamos imaginar, ¿no? Don Diego, tengo claro que una parte buena tiene, me imagino que tras esta experiencia, el teletrabajo será algo que se tratará de potenciar, nuestra relación con las nuevas tecnologías, como usted dice, para encontrar nuevas aplicaciones. Lo que me preocupa es que acabemos demonizando al coche, porque ya en las grandes ciudades últimamente hemos encontrado muchas limitaciones y yo no sé si eso sería bueno o no. Bueno, a mí me preocupa especialmente por España, ¿no? Porque España es la cuarta potencia en fabricación de vehículos a nivel europeo y la octava a nivel mundial. Casi el 10%, yo que soy gallego, en torno al 12% del PIB de Galicia, el 10% a nivel nacional, lo generan las industrias auxiliares y las industrias fabricantes, plantas fabricantes de automóviles en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que ser es consecuentes de que uno de cada 10 euros que genera nuestra economía se desarrolla en un sector clave para España y para Galicia, en este caso, como es la industria automóvil. ¿Qué tendemos hacia la implantación del vehículo eléctrico? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Eso es una realidad. Yo creo que ya hoy en día nadie puede vislumbrar un futuro dentro de 30, 20, 30, 40 años con una evolución progresiva de la implantación del vehículo eléctrico, turismo, moto, pues que cada vez con mayor intensidad. Lo que no puede ser tampoco es que demonicemos efectivamente al vehículo, ¿no? Al turismo y por el mero hecho de ser de combustión. Nosotros lo que tenemos es que favorecer, que es algo que no está haciendo desde el Gobierno, pues favorecer esa transacción, esa generación de relación público-privada para que las plantas existentes de fabricación de automóviles en España, poco a poco, de forma compasada y de forma razonable con la tecnología existente y con la capacidad presupuestaria y la dotación presupuestaria en esa relación bilateral público-privada, pues se pueda ir implementando y desarrollando en España. Lo que no podemos es decir, lanzar un globo sonda, como dice la vicepresidenta Cuarta, que aquí en Galicia la tenemos bastante y en España cada vez más, de lanzar un globo sonda y decir que se dejarán de fabricar vehículos y ese dentro de 10 años. Imaginemos lo que ha supuesto eso para el sector. Don Diego, usted que ha trabajado en el sector del turismo, tanto en Galicia como en Asturias, ¿cómo ve la recuperación de la que es sin duda nuestra primera industria nacional en turismo? Porque, claro, tenemos un gobierno que tiene la brillante idea de decir, bueno, visitante que venga de fuera le vamos a tener 15 días encerrado en la habitación. Luego tenemos una ministra que dice, sí, las fronteras terrestres las abrimos el día 22 y un rato después su propio gobierno la desmiente y dice que de eso nada. Tenemos un ministro de Comercio que dice que el turismo es una cosita de nada que no ofrece valor añadido. Así no damos ninguna credibilidad ni sensación de confianza al mercado exterior, ¿no? Bueno, pues, en fin, antes hablábamos de no demonizar el automóvil y yo diría que tampoco debemos caer en la tentación que tiene algunos integrantes de este gobierno de demonizar el turismo, ¿no? Como si el turismo fuese la principal fuente de los males de la deriva económica que puede tener el gobierno cuando gobierna la izquierda, ¿no? En definitiva, desde luego el turismo es fundamental y nosotros como país tenemos enormes potencialidades y por las cuales somos elegidos mayoritariamente hasta el punto de haber superado incluso a destinos como Francia-París o como Estados Unidos en los últimos años como primer destino turístico internacional. Por algo será. Y eso es por el buen hacer del sector y es también por las condiciones tanto gastronómicas como climáticas como paisajísticas que tiene España. Y eso lo debemos potenciar y lo debemos reforzar. Evidentemente, usted ponía el ejemplo, en fin, de una medida que parece increíble que un país, la cuarta economía del euro, sea capaz de tomar este tipo de decisiones. Yo puse un ejemplo hace dos semanas en la comisión también de transición ecológica donde comparecía la encargada, la vicepresidenta cuarta, la señora Rivera encargada de esas fases desescaladas y le decía oiga, pero ¿cómo puede ser posible que yo, por ejemplo, me suba a un tren en Vigo, en Galicia? No me pida ningún tipo, me llama ningún tipo de prueba, llegue a Madrid, baje el tren, coja un taxi, llega al centro de la ciudad y no se haya hecho ningún tipo de prueba y de repente ahora resulta que cuando quiera venir un extranjero a visitar nuestro país sin hacerle también ningún tipo de prueba en origen, que no en destino, pues entonces los metemos a todos en el mismo saco y los mandamos de cuarentena 15 días a los hoteles o a la residencia. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿que España es un país seguro? Bueno, yo creo que hay territorios, evidentemente, donde podemos garantizar a día de hoy que el virus está totalmente muerto y hay otros donde afortunadamente parece que vamos evolucionando bien. Yo espero y confío que en un mes o en un mes y medio podamos decir que España ya tiene una situación desde el punto de vista de capacidad de infección, de afectación del COVID, cero o nula. Señor Gago, siendo usted de Vigo, le diré que este programa, Los Intocables, se ve mucho en su ciudad a través de Hermes Televisión y le diré también que su alcalde, Abel Caballero, en ocasiones tiene ideas un tanto raras como alcalde, pero siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ayer nos dejó a todos sorprendidos cuando hizo una cosa que yo creo que está muy bien en la Comisión de Reconstrucción, cuando exigió que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para luchar contra el coronavirus, yendo en contra, que no le habrá gustado nada a Pedro Sánchez porque tenía la intención de expoliar justamente los superávitos de los ayuntamientos para gastárselos él. Bueno, es evidente que es una demanda que nosotros veníamos desarrollando y realizando desde hace mucho tiempo. A mí me gustaría también, como fui concejal de oposición antes de ser diputado nacional, pues también decir que en Vigo pasan algunas cosas que luego cuando ves al señor Abel Caballero representar a todos los alcaldes de España, pues a uno le hace reflexionar. Yo le voy a poner un par de ejemplos. El primero es que somos la única ciudad de España donde los ciudadanos no tienen acceso en directo a lo que está pasando en el Pleno. Es decir, no se emite en streaming lo que pasa en la sede de la soberanía local, que son los plenos de los ayuntamientos, y luego no se cuelga en ninguna página. Hay que seguirlo a cortes a través de algunos medios de comunicación. Y yo creo que Hermes ahí, si me permite, tiene un papel muy fundamental porque está desarrollando y trasladando una serie de noticias que, por desgracia, en la ciudad no llegan. Y, por otra parte, en relación al superávit, yo entiendo también que el señor Caballero solicite esa demanda, que yo estoy de acuerdo y que el Partido Popular está de acuerdo, porque aquí tenemos casi 95 millones de euros en ejecutar. Es decir, durante año tras año tras año no ha sido capaz de ejecutar todo lo que tenía presupuestado en las diferentes partidas de inversión y, por lo tanto, ha ido acumulando un remanente que, claro, ahora que venga su socio, su jefe de filas y le diga que se lo lleva para Madrid, pues, en fin, entiendo que esté preocupado y que esté alarmado. En cualquier caso, nosotros apoyamos esa demanda. Está claro, aplaudiendo esta iniciativa del señor Caballero, hay que decir que también lo hace porque a él le interesa. Quiere decir, él quiere utilizar su superávit en su ayuntamiento porque cuando no le interesa, fíjese lo que está haciendo con el ingreso mínimo vital. Sí, sí, que lo gestione directamente el Estado y los ayuntamientos, pero no las comunidades autónomas. Si la Junta estuviera gobernada por el PSDG, seguramente opinaría distinto, ¿no? Totalmente de acuerdo. En fin, yo creo que la demagogia, ya sabemos que en política, por desgracia, por parte de algunas personas está muy instalada, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo importante es que aquí hay un consenso mayoritario de todos los alcaldes de distintos signos políticos y yo espero, espero y confío que el Gobierno, este Gobierno y partido que tenemos, estaca la mirada de Gobierno, al final reflexione y nos permita a los ayuntamientos, bueno, que somos y que son, en este caso, los que están haciendo frente, quizá no desde el punto de vista sanitario, pero sí desde el punto de vista económico, que en mayor medida, pues, frente al COVID. Don Diego, una última cuestión. Siendo usted diputado nacional, ¿qué le parece que tengamos un ministro que ha quedado demostrado, que mintió en sede parlamentario y que ha sido el señor Marlaska sin plantearse ni de lejos presentar la dimisión? Bueno, lo primero, una gran decepción, ¿no? Yo creo que la mayoría de los españoles jamás se podrían imaginar de Marlaska, un ministro que ha sido un juez muy significativo, ¿no?, y que ha tenido una mediatidad importante en nuestro país, en casos relevantes, pues, de repente, ser partícipe de un sainete en el que lo único que demuestra es que está dispuesto absolutamente de todo a decir cualquier tipo de mentira para mantenerse en el poder, ¿no? Y luego, por supuesto, un jefe de filas, un presidente del señor Sánchez, que le permite absolutamente todo. Ya nos hemos imaginado que esto sería así, que no le solicitaría la destitución después de mentirnos a la cara a todos los españoles, porque ya lo hizo más o menos igual con el señor Ábalos, ¿no? Entonces, estamos inmersos en un gobierno de concentración de la mentira, y yo creo que, vuelvo a repetir, me gusta decir mucho que España es la cuarta potencia del euro, que somos un país occidental reconocido y reconocible, y que tener un gobierno de estas magnitudes, en fin, en un momento en el que estamos en una situación tan complicada, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, sobre todo ya ahora, a partir de ahora, desde el punto de vista económico, pues, en fin, nos deja un poco que desea, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo lo que espero es que los que estamos haciendo oposición sigamos abriéndole los ojos a los ciudadanos, que ellos son conscientes de lo que está pasando en este gobierno, y que, en fin, aguantar, como decía el señor Iglesias, aguantar a la señora Montero, que dice una cosa por delante, y luego nos enteramos fuera de cámara que dice otras completamente distintas, y que todo lo sabía, aguantar al señor Ábalos, aguantar las historias de las mentiras del señor Marlaska, pues, en fin, yo creo que estamos en una situación que, al final, acabará en una deriva que yo creo que va a acabar en elecciones. Don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Ha sido un placer, Javier. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece el tema de Abel Caballero? Aparte de que sea por intereses personales o no, eso sí que está bien, que desde la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, reclame que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit, porque, como sabéis, Pedro Sánchez quería expoliarlo para usarlo él. Sí, a Abel Caballero no se le puede negar que tiene olfato político, de ahí el gran apoyo que tiene en las urnas, creo que es el alcalde más votado de España, de 27 concejales tiene 21. Y, en parte, gracias a esto, a que cuando tiene que decir al gobierno, aunque sea del PSOE, que algo no lo ve bien, pues lo dice y rema a favor de obra de los ciudadanos. Y luego, respecto al cambio climático, es que es muy importante. Quería elogiar al gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en Murcia. Porque han aprobado, y lo digo de verdad, la región de emergencia climática, con una descripción súper real de lo que la emergencia climática está provocando en Murcia, de forma muy dramática, sin quitarle importancia. Y por eso creo que es importante, porque a veces parece que si defiendes el cambio climático ya eres de izquierdas, y hay gobernantes serios, a diferencia de Trump, a diferencia de Bolsonaro, a diferencia de Rocío Monasterio, de Bosch, que se lo traban muy en serio. Y por eso es importante, porque el cambio climático es la mayor emergencia que tenemos en nuestros días, y no es un camelo, como decían los de Bosch. De verdad lo digo. A mí lo que me preocupa es cuando de un problema convertimos eso en una religión, y del cual hacemos un diagnóstico, o decimos que existe un problema, y establecemos una serie de medidas para luchar contra ese problema, sin dar opción a cuestionarlas, a cuestionarse si hacer eso es eficaz, y quién lo hace, encima, es un negacionista, o es un discípulo de Trump. No se trata de eso. Que el planeta tenga algunos problemas medioambientales de diferentes órdenes, de diferentes niveles, es una cosa. Que las soluciones que se propongan para acabar con esos problemas sean útiles, es muy distinta. Un ejemplo muy claro, el protocolo de Kioto, que se aprobó en España, además, quiero recordar que España lo suscribió siendo acceder presidente del gobierno, aquí a cada uno lo suyo. Pero el protocolo de Kioto, en síntesis, ¿qué hace? Obliga a pagar por emitir una cantidad determinada de CO2, los famosos derechos de emisión. Con lo cual, los países que exceden la cuota que se le asigna, tienen que comprar derechos de emisión. Hasta donde yo sé, el CO2 emitido pagado, no deja de ser dañino para el planeta frente al CO2 que se emite sin pagar. Lo inteligente es, o bien disminuir la cantidad de CO2 que se emite mediante la renovación tecnológica de toda aquella maquinaria que emite CO2, o bien absorber la cantidad de CO2 que emite el planeta para intentar contrarrestar los efectos que el CO2 tiene sobre la atmósfera. El mero hecho de pagar por emitir CO2, lo que hace es, encarece los costes a las empresas, destruye actividad económica, destruye puestos de trabajo, y al final el CO2 se sigue emitiendo de la misma manera. Por tanto, ese es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer con eficiencia, porque existe un problema, o podemos usar un problema como excusa para montar chiringuitos como el de los derechos de emisión, que al fin de cuentas es lo que es. Otro ejemplo, hay dos jóvenes muy disinificados, pero uno de ellos se le conoce muy poco y a otro mucho. Si yo digo el nombre de Boyan Slatt, seguramente no sonará de nada. Bien. Si yo digo el nombre de Greta Thunberg, seguramente sí. Bien. Greta Thunberg, todo el mundo sabemos que es una... no me acuerdo la edad que tiene ahora, pero desde hace algunos años, cuando era muy jovencita, pues era una especie como de plañidera, que nos echaba la bronca a los demás sin tener ningún conocimiento medioambiental de nada, y nos echaba la bronca con el apocalipsis climático, y organizaba manifestaciones, concentraciones, etcétera, etcétera, sin aportar nada realmente útil para solucionar un problema. Esta señora o señorita tiene un millón de seguidores en Twitter. Frente a ella, una señora que no hace más que reñirnos, y que además, por cierto, ha creado un gran negocio detrás de su marca, con patrocinadores y todas estas cosas, frente a esta señora que no ha aportado nada útil más que odio y revancha y ataque al capitalismo, por cierto, y a la economía de mercado, hay otro señor que se llama Poyanes Laz, que con la misma edad que Greta Thunberg, ideó un sistema para recoger plástico flotante en los océanos que emplease las propias corrientes marinas para recolectar ese plástico flotante, de forma que fuera eficiente, y de forma que además no costase cero, o costase cero en términos de consumo energético para quitar el plástico flotante de los océanos. Pues bien, Poyanes Laz, ¿sabes cuántos seguidores tiene en Twitter? ¿Cuántos? 300.000. Ahí se ve la diferencia entre una plañidera que no aporta nada, que no sabe nada y que no hace nada realmente útil, como Greta Thunberg, que no hace nada, tiene un millón de seguidores, porque es de la religión del cambio climático, según la cual quien no viva bajo sus postulados es un negacionista y va a provocar la extinción del ser humano sobre la faz de la Tierra, y luego tenemos gente que hace cosas útiles, como Poyanes Laz, que hace este sistema para recoger plástico de la superficie del mar y evitar la contaminación por derivados químicos del plástico hacia el fondo de los océanos. Eso es una cosa eficiente frente a una cosa que es chachara típica de la izquierda, que no vale para nada. César, me ha gustado esto de los usuarios de Twitter, ¿sabes cuántos usuarios en Twitter, seguidores en Twitter? Greta, un millón. ¿Sabes cuántos tiene Donald Trump? 81. Apañados vamos, porque más tonto que Trump en esto del medio ambiente, pocos hay. Y mira que algunos se esfuerzan, a los de vos le llaman que esto es una estafa, que es un camelo. No, no, mira, en Murcia es que hay que hablar, porque hablamos del cambio climático en general, mira lo que dice el gobierno de Murcia, que no es sospechoso de ser, de apoyar a Greta Zumberg, ni de ser muy de izquierdas, de hecho está apoyado hasta por vos. En Murcia dice que ha provocado el cambio climático, el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, escasez hídrica en la región, y fenómenos meteorológicos extremos. El año pasado, cuatro. Y los de vos dicen que esto es un camelo. Claro. Y Donald Trump, 81 millones. El problema no es Greta Zumberg, el problema es Donald Trump, el problema es Boris Johnson, el problema es Bolsonaro, o el problema es Rocío Monasterio, ante un asunto gravísimo. Vamos a ver, a mí tanto me da los que nieguen los problemas por una cuestión de ideología, como los que los exacerban, los exageran, o los que montan chiringuitos a cuenta de esos problemas para no suceder nada. El gobierno de Murcia, el gobierno de Murcia. Yo a lo que quiero, mira, por ejemplo, con la excusa del medio ambiente se establecen muchas medidas que en definitiva habría que considerar la utilidad de las mismas para combatir el problema que dice combatir, pero que sin lugar a dudas genera destrucción de puestos de trabajo, genera encarecimiento de costes para las empresas, genera falta de competitividad, y hay gente que se va a la puñetera calle por este tipo de medidas. Y con el sector del automóvil, por ejemplo, es una de las más claras. Aquí, en lugar de hacer una política eficiente de renovación de la flota de 12 años de media de antigüedad de vehículos diésel que son más contaminantes que los que hay ahora, por cierto, porque, claro, por ejemplo, mira, te voy a dar un dato. En 2006 se vendieron en España 972.546 coches con motor diésel. En el año 2006, la tecnología que se vendió de esos coches era la que, primero, el Estado homologó para circular. Segundo, era la más avanzada que había en el momento para evitar emisiones contaminantes, pero, oh casualidad, 14 años después, esos coches están criminalizados y no se puede acceder con ellos a ningún sitio. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Estimular la renovación del parque móvil para facilitar que quien quiera y pueda jubile un coche de 2006, pero no prohibirle circular. Porque, por término medio, y esto es un informe de Comisiones Obreras que tampoco es muy sospechoso de neoliberal, un informe de Comisiones Obreras dice que, por término medio, cada vez que un español se compra un coche, está pagando el robo de 5.000 euros de media en impuestos por cada coche que se compra. ¿Verdad? Y es que, además, económicamente, en España, el sector del automóvil supone prácticamente, entre empleos directos, indirectos y asociados, supone 2,5 millones de puestos de trabajo. Supone el 10% del PIB y el 9% de la población activa. Por tanto, esta política cerril, cateta y nauseabunda de la ministra de Intransigencia Ecológica, la señora Rivera, de atacar el automóvil cuando da de comer a 2,5 millones de personas, hay que ser cenutrio para hacer una política de esas características. Una cosa es renovar un parque móvil que efectivamente es viejo y apostar por los motores incluso de combustión de última generación que son un 80% menos contaminantes en términos de partículas y de óxidos de nitrógeno y que son un 95% menos contaminantes en términos de CO2. Y eso sí que es una política eficiente, además de mantener todo el tejido productivo de 2,5 millones de puestos de trabajo directos, indirectos y asociados. Y frente a eso, la mesa de Intransigencia Ecológica lo único que hace es ponerle en peligro el PAN de 2,5 millones de españoles que trabajan gracias al sector del automóvil. César, la libertad también es coger y apostar por la gente que progresa y que avanza. Como el amigo de Pedro Sánchez, 90 mil euros. Igual que hace 100 años. Mira, en esto tiene un papel muy importante. Igual que hace 100 años la gente iba en burro, ¿no? luego van en coche. Ahora los burros están en el gobierno, pero bueno, sí. A lo mejor dentro de 20 años esperamos ir a sociedades en las que se prime el teletrabajo, en las que no es tan necesario coger el coche, en las que se pueda volver... ¿Me puedes definir necesario coger el coche? Por favor, ¿eres tan amable? Defíneme necesario coger el coche. ¿Quién dice lo que es necesario coger el coche? ¿Un soviet? Seguro que si no. ¿O el que vaya a hacer la compra del mes? Pues si yo por ejemplo... No, que yo no digo que haya que prohibir... Yo no estoy diciendo no digas lo que yo no digo. No, te pregunto para eso, para que matices. Lo que estoy diciendo es que hay que progresar y que seguramente tenemos ir a sociedades en las que, por ejemplo, se prime el teletrabajo y no meterse en una caravana, aunque a Ayuso le guste mucho, una hora y contaminar. Eso es el progreso. Y yo comprendo que haya gente que no, que os gusten las caravanas y contaminar. No, falso. O de ahí, vosotros, ¿no? No. A Ayuso, por ejemplo, que le encantaba, decía que era un signo de Madrid. Pues nada, ella se queda contaminando y otros esperemos pues teletrabajar más, apostar por método de transporte público. Hombre, el PP ha hecho 500 kilómetros de metro, ¿no? Transporte público. Hombre, se te va a mordida por cada kilómetro. No, falso. Y bastante que no hicieron mil. Mira, vamos a ver una cosa. Si hay que construir el PP, construir el PP en Madrid, todo, todo. Construía mucho, porque claro, había mordidas en casi todo. ¿Ah, sí? En casi todo. ¿Y dónde están las condenas judiciales por las obras de metro? No, Gürtel, Púnica y demás. No, no, eso no sé. Bueno, ves que cuando estaba el gobierno anterior... Y en los hospitales también. Cuando estaba de Guina, ¿cuántos kilómetros de metro se hicieron en 14 años? Creo que 10, ¿no? 10 kilómetros de metro en 14 años de Guina. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que no os preocupéis que los que queráis ir en coche siempre y queráis contaminar, no hay ningún problema. Que vais a tener la libertad de hacerlo, ¿eh? Eso lo dices tú. Yo lo que quiero es que la gente que necesite desplazarse en su coche por el motivo que sea lo puede hacer. Y eso, evidentemente, tendrá la consecuencia de que generará atascos. Pero la gente no quiere estar atascada. La gente necesita el coche para ir a trabajar. Porque, por ejemplo, en Madrid todos los días entran 700.000 personas que viven fuera de la ciudad de Madrid pero trabajan en Madrid y que por las distancias que tienen que recorrer necesitan el coche. Y eso es una realidad. Esperemos, César, que haya libertad para que cada uno pueda... Si algún soviet no lo impide... ...tener libertad de movilidad, no como la que hemos hecho ahora que nos han inmovilizado a todos. Don José María Garrido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen fin de semana. Gracias, César Sinde por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ustedes, al final de todos estos debates, son los que sacan sus propias conclusiones. Nos vamos. Les deseamos que pasen ustedes un muy feliz fin de semana. Ya saben que el lunes se cambia de fase. Más de la mitad de España estará en fase 3. El otro resto estará en fase 2. Y seguimos avanzando en esta desescalada. Nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a abrir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.